Un rico pan con queso, esto es muy bueno para un desayunito así rápido. Ahorita les digo cómo hice la masa, tiene que tener la harinita y todo. Ustedes ponen el pancito acá y cogen el islero y le tienen que hacer presión, ¿ya? Salió mal el pancito, perdón, corten.